Sí, así es. Bueno, un poco lo habíamos venido planificando desde casi de comienzo de año. La idea era hacerlo. Cuando planificamos en abrir la oficina de empleo, la verdad que no pensamos que lo íbamos a hacer tan rápido. Por suerte hemos tenido la predisposición de la escuela en nombre de su director, aquí el jefe general de talleres, en donde realmente nos han abierto las puertas y eso simplificó muchísimo las cosas, porque el hecho de tener disponible una escuela con toda la infraestructura y tener los docentes, eso agilizó mucho los trámites y permitió que se pudiera estar abriendo esta noche la primera parte, que es la primera clase del curso de electricidad. Recordando que la otra especialidad es carpintería. La otra especialidad es carpintería, exactamente, y creo que va a ser jueves y viernes. Ahora, desde la institución, como ven estos cursos, ya teniendo, como dijo el Intendente, todas las posibilidades en la mano, en este caso los profesionales y la institución en sí. Bueno, sí, para la escuela, hace años que trabajamos con la municipalidad, nunca hubo problema, los recibimos con los brazos abiertos. Y bueno, es una experiencia también para la escuela, trabajar con gente que no son adolescentes, que son personas ya mayores, es siempre un desafío. Y bueno, los desafíos el IPED los acepta todos. Con un grupo numeroso que se presentó en el día de hoy, ¿cómo va a ser la metodología de estudio? Bueno, ya el profesor que está en cargo de eso, ya tiene planificada la tarea, ¿no es cierto? Como yo le decía, también es experiencia nueva para él trabajar con gente mayor, pero habiendo buena predisposición, va a ser fácil para ellos y el profesor. Intendente, ustedes cuando hicieron esta convocatoria, ¿no? ¿Se pudo tener conocimiento de la falta de trabajo, la gente que se anotó para esta capacitación? Sí, bueno, la verdad que esto surge porque nosotros notábamos que dentro de la gente que se acerca al municipio, por un lado se acercan algunos empresarios, dueños de empresas, dueños de talleres, requiriendo mano de obra calificada, y que no la encuentran. Y por otro lado, tenemos gente que se acerca al municipio pidiendo un trabajo, y lamentablemente no tienen, digamos, una capacitación ya sea técnica o humanística para poder cumplir esas expectativas. Así que, bueno, lo que pretendemos con estos cursos es tratar de acercar estas dos posiciones, es decir, por un lado tratar de cubrir estas expectativas, y por el otro lado poder generar, digamos, mano de obra. O sea, ya sea lo pueden hacer participando después en un trabajo en alguna empresa, o haciendo su propio emprendimiento, ¿no es cierto?, personal, que en el caso tanto de carpintería como de electricidad, indudablemente que sabemos que dentro de la ciudad hay muchas posibilidades de desarrollo y de trabajo. Así que un poco este es el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Los inscriptos fueron muchos más, en el caso de electricidad creo que son 90 los alumnos que tuvimos inscriptos, hicimos un sorteo ese día cuando convocamos a todos para comentarles cómo iban a hacer los cursos. En el caso de carpintería alcanzó justo, porque teníamos 24 y eran 25 los... Así que ahí alcanzó bien. Así que, bueno, la verdad que es una experiencia nueva para todos, y yo estoy convencido porque conozco esta escuela hace 37 años que estoy en ella, como docente y antes era alumno, así que sabemos de la capacidad de trabajo que tienen sus docentes, sabemos de la capacidad técnica instalada en cuanto a los recursos que tienen, máquinas, herramientas, así que no me cabe duda que vamos a formar a buenos profesionales. Intendente, en el caso de que el cupo no sea completado en estas primeras clases, ¿hay suplentes que van a poder sumarse a este curso? Así es. Pues nosotros, yo creo que se van a acoplar todos, porque realmente son 25 y tenemos creo 21, a pesar de que bueno, creo que alguno o dos alumnos no pudimos contactar, así que, pero sí, habíamos sorteo 5 vacantes más para en el caso de que alguno no pudiera empezar en esta etapa, van a ser convocados esos suplentes. Jorge, ¿llama la atención de que hay mujeres dentro de este curso? No, no, porque ya nuestra escuela es una escuela mixta, y bueno, hay alumnos en todas las especialidades. Sí, son tres chicas, por lo que veo, una ha sido alumna de esta escuela, y bueno, vamos a ver qué expectativas traen, algunas personas puede ser por necesidad de trabajo, otras por agregar algo más a su conocimiento y saber reparar cosas, ¿no es cierto?, en el hogar o en el trabajo que le toque hacer, ¿no es cierto? ¿Los docentes a cargo? Sergio Bertossi, el profesor que va a dar el curso, y bueno, nosotros vamos a estar apoyando ahí con lo que haga falta, ¿no es cierto? Pero, como decía Ricardo recién, los materiales están, la gente está, recién les hablaba a ellos que no tuviesen miedo, porque a veces nosotros renegamos con los más chicos, los adolescentes, de decir 3, 4, hasta 15 veces las cosas, y con la gente grande sabemos que no vienen a perder el tiempo, así que, pero a veces pueden tener un poquito de temor a preguntar, y ya, bueno, les dimos ahí que se suelten, que es una cosa que acá estamos nosotros para enseñar y ellos para aprender. ¿Qué duración tiene este curso y cómo va a ser la modalidad? ¿Son encuentros semanales? Sí, son 2 o 3 veces por semana. Sí, hay que cumplir 96 horas, digamos, de clases, en el caso del curso de electricidad, y me parece que son 120 el curso de carpintería, por eso el de carpintería creo que es una vez más a la semana. ¿Recordamos que estos cursos son gratuitos o tienen algún costo? No, estos cursos son gratuitos, e inclusive algunos los que estén dentro de la edad, dentro de 18, 24 años, pueden acceder a una beca que el gobierno nacional otorga, que creo que es de 900 pesos, y lo que sí vamos a pedir, digamos, para hacer un seguro, que creo que está costando algo de 100 pesos, y la idea es que los mismos chicos que accedan a esta beca, si hay algún compañero que no lo puede hacer, lo van a hacer ellos, eso lo habíamos acordado, y en el caso de que no puedan, lo vamos a afrontar nosotros desde el municipio.